Favri, tenes down en serio, tenes mucho down No me voy a cagar No pará, 0-3 Iván, 0-3 No pará, 0-3 No pará, 0-3 No pará, 0-3 No pará, 0-3 Apurate, mate, apurate Que ya se inició el partido De lo contrario, no se consigue el ascenso Así que está todo a su favor El público espera con ansia Y es el último ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien bloqueado! ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien bloqueado esa! ¡Bien kilometer tan bajo! ¡Bien bloqueado esa! ¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX == parecimos no se suaje, parecimos no se de la silva con las pruebas no te ves la bolsa del dueño la mierda mierda mi anay mi anay mi anay este partido no tiene pinta de que lo vamos a ganar son buenas estas bien pinta de que lo haga ya casi la agua la deja de trigarra patada no, no se le pida terceras vaillias consecutivas ni respetida y me estan robando en el dia 18 ya we quita de mierda no le sole la le sole el tren me recupera del bar gracias por mirar o quizás tiene mucho el cuerpo recepción y para segundo fundamentos maravilloso el centro por la cabeza no deja de ser tan negra estúpida y pasala dale dale la pelota ahora aquí no bueno Estúpida, tiene una putera Cáncer Ah bueno, cerretero, esa defensa Dios, te va a hacer expulsar en el minuto 30 En el partido más decisivo de la temporada Morval, te pido que ganes una, por favor, gana una Dispare al medio, te digo Yo no sé si lo van a conseguir No, en serio Que vuelos de mierda ya no están viviendo Todo lo mismo Y el más Y si, estoy rodeado Estoy rodeada de negros, pilotudos Me va a hacer un pase que no pedí Dime, yo lo lesioné en la línea Una pelota regalada Corate, ese es literalmente un karate Está jodiendo No, no se lo pegué Corre 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 Ay, tío, se borro Bien ganado, porquita Bien ganado, porquita Te la pasaron, te la pasaron Es una negra Es una negra Negra estúpida Que no se va a controlar una pelota No, esto te llama más quita Te llama negra estúpida Uy, Messi, no, Román No le voy a pasar más Sí, sí, sí Obvio Otra pérdida de balón Solo contra el mundo Y ¡Una puta madre! ¡¿Qué le había pasado?! No, en serio ¡Pírate! Si no ha ganado este partido Te pelás Ahí está el árbitro con su equipo Por puta Esto está nada para nadie 0 a 0 Están calcando las balas a mi chego No, en serio, literalmente Te pelás Y me damos tu partido Por puta ¡Puta de mierda! ¡Puta! ¡Puta hija de puta! Si es de tu... Literalmente 3 a 0 íbamos ganando 3 a 0 Te viste a 0 íbamos ganando Y por eso es por... Cuida mucho saber bien Y ganamos que ganamos la razón y todo ¿Qué? Pará, paá No... No, no, sí, lo mete el arma No, no es... No, no es... No, no es... No he parado ya Para sacar el volumen a la tele Y nos ponemos las pilas que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado Vamos a volver a traer la puerta Ahora Kino No puedo dejar de seguir Ah, buen ¿Puedo dejar mi colatero que estoy en el frente? No tengo colatero Ah, no, mira cómo regala la pelotita Conaté, es un Conaté Un negro panchoputo Es un gran del porco, mejor del hielo F1 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 Soundtrack PES 2011, Champions League Esta es la más guapa de todo Juega Hidero Juega que se juega No, quizás si no se puede poner alguna de picas si no se va a ver No, no, no Yo tengo un muro, yo tengo un muro Enfrente mío, vos tenés miles de posibilidades y aún así la RAF Y se quiere hacer todo al saltar Tengo un muro, tengo a Konatea enfrente, no puedo con Konatea enfrente Pero es que lo tengo a Konatea Lo tengo a Konatea Perdón, ni la estúpida, pero tengo a Konatea Bueno, me enseñó, literalmente le voy a hacer un gol y a uno de esos dos libros le voy a evitar el gol No hay... Realmente tiene un peludo A ver A ver Apareció a fechar Puta madre Uuuu A ver A ver A ver Filtraron el balon A ver ¿Correr el negro estupido o qué? Si corre abajo Tiene que hacer mil de trabajo Ahí está ¿Cómo llega? Nó altamente los negros de este equipo No sé Un ball combinado con la roca johnson y de verdad agradecido por el gol del órgano por favor quita no es imposible, es imposible con conaté si, por la calle seguro o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir de la estadía una bronca impresionante el parque madero tu fórmula me re asusto no para tempra toma toma recupera muy bien 6 minutos más y me cuentan cuánto le sume el árbitro quinta si la pelota me voy a enojar atentos que hay chances de contraataque me voy a tocarlo van y tocan y vienen la mueve acá te necesito quinta pero es que no puedo con la pelota una pelota jaí no te lo puedo con esta gente me la pasa de nuevo si hace bien el equipo esto de mover la pelota es que con la pelota no se puede tengo que tener una piña gordo negro puto no arreglo un minuto montemos esta ah montemos esta por favor ascenso ascenso como voy a decir que el horror no hizo eso el horror se puede decir que el horror no hizo eso no hay un minuto vena un woman of the March también la aficion que me decís que me decís de la aficion que te pones de laffer que ese tipo de temporada que tenemos que ver la temporada pues esa No hay rastas tuco, no hay rastas, no hay rastas Bien, mi vientre Nos merecemos estar Solon le hizo el paso al Orban y el Orban Osea a los dos que mas criticamos se nos mató Que es un grumo de oro El jugo es la rebacha, chaval El jugo es la rebacha como el de los acero Un grumo real